En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del poder de la creación y de Miguel Ángelo, y de los terremotos, y de los haters, y de todo lo que tú sabrás. Bienvenidos a esta edición creadora de Creative Talks Podcast. Blanc Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Blanc. Un podcast de Blanc Creative Intelligence presentado por BlancBot, BlancSchool y BlancBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Blanc, a quien le doy la bienvenida. Es un placer, como cada semana, Fernanda Rocha, estar en este podcast. Y llegar a ti. Gracias por llegar hasta acá. Si eres nuevo en llegar a este podcast, bienvenido. Sírvete todo el contenido que quieras. Ya te dijo Fer de qué hablamos usualmente. Pero hoy en particular, Fer, vamos a hablar de la creación. Vamos a hablar de la creación. Y quiero poner un warning porque vamos a hablar de la creación y del pensamiento mágico, místico, musical, energético. O como le quieras llamar. Porque ocurrieron muchas cosas esta semana que nos llevaron o sí, nos guiaron o guiaron estas conversaciones hacia allá. Y fue muy interesante el reaccionar de las personas. Así que vamos a comenzar. Fernanda Rocha, probablemente la gente que está escuchándonos ya sabe casi todos que grabamos este podcast desde México, de una ciudad que está muy cercana a la ciudad de México que se llama Querétaro. Y que sí, los que no viven en México, esta región donde vivimos es una región telúrica. Hay muchos movimientos, muchos fenómenos provocados por este desplazamiento de placas que tenemos continentales. Y la ciudad de México ha sido castigada históricamente por grandes sismos. Quizá el más violento que está en la historia colectiva es este sismo de 1985 que devastó a la ciudad. Y que en ese día fatídico de septiembre, años después, provocado un segundo sismo que tuvo la coincidencia de ocurrir en la misma fecha. Y en este año, justo cuando se estaba celebrando un recordatorio en ese preciso día del sismo, ocurrió nuevamente otro nuevo sismo con una intensidad de 7.9 grados en la escala de Richter. Evidentemente, esto desató el pánico colectivo, desató la histeria, desató los recuerdos. Quienes han vivido catástrofes en cada uno de sus países, ya sea por desastres naturales o alguna otra índole artificial, son desastres que marcan a una sociedad, la hieren, pero al mismo tiempo le dan aprendizajes y conocimientos. Que no estaban ahí, que hacen que todo sea mejor. Uno de esos acontecimientos, por ejemplo, es la arquitectura. La forma como construimos en nuestro país, y en especial en la zona centro del país, es totalmente distinta a zonas donde no tiembla. Porque hemos construido edificios que están obligados por ley a tener cierto diseño, cierta construcción, que soporte estos movimientos telóricos. Dejando la explicación de la ciencia, hubo un gran debate en internet sobre el poder colectivo, sobre el poder de creación, el poder de pensar fenómenos y de repente experimentarlos masivamente al mismo tiempo. Evidentemente, esto hace que la ciencia se burle, la ciencia no abrace estos pensamientos, pero nosotros nos atrevimos. Fernanda Rocha, tú y yo, hemos estado experimentando desde el punto de vista del creador. Es decir, no somos personas de consumo puro, o que solamente abracen una ideología como la ciencia, y a partir de la ciencia expliquen todos los fenómenos que hay en el mundo, porque no necesariamente esas explicaciones están ahí. Hay mucho más. Hay nuevas preguntas. Y esta coincidencia científica, geológica, que existe en el país en la misma fecha, nos llevó a pensar, ¿y si esto es parte de una manifestación energética colectiva? Y ahí fue donde todo pasó, John, porque tú escribiste un gran post en tus redes sociales sobre esto, sobre los terremotos en México, por supuesto, porque es el país en el que estamos, sobre la coincidencia e incidencia de la fecha de temblar el mismo día, sobre la atracción y sobre la energía. Y ahí es donde todo se desbocó. O sea, primero creo que el haber publicado el post el día que ocurrió, pues eso le da una textura distinta porque la gente está en un mood diferente, ¿no? O sea, como que el resto del año estamos más tranquilos, aunque ya hay alguien que se tomó la tarea de bajar todos los registros de sismos de todo el tiempo desde que se tiene registro hasta hoy, pues ya se dieron cuenta que tiembla más en diciembre, ¿no? Pero al final del día, el que lo hayas hecho ese día que tembló, que fue el 19 de septiembre, pues provocó una serie de emociones y creo que eso es lo importante. O sea, yo quisiera, John, comenzar por varias partes. Lo primero es, me da, me llama mucho la atención que cuando tú hablabas de energía en este post, la gente lo toma desde dos posturas, ¿no? Gente que hasta con groserías, y le voy a decir tal cual, dijo yo no creo en el pensamiento pendejo mágico, ¿no? O ese tipo de expresiones como con rabia, con ira, como si de verdad, o sea, no sé, me imagino como si esto fuera la Edad Media y alguien dijo... ¡Blasfemo! Sí, es como, ¿a qué? Eso me llamó mucho la atención. Y sabes que... Es energía, puta. Espérame, es que justo a eso voy. Es que incluso ese enojo, ese acto de escribir... Porque además me llama mucho la atención que si no crees en estas cosas, o sea, si no crees en la energía en cualquiera de sus manifestaciones, pues no gastarías tu propia energía hablando de eso en un post en redes sociales. 100%. Sin embargo, la gente se engancha y es como, no crees en la energía, pero usa mi energía para atacarte porque estoy enojado contigo, ¿no? Y yo de, ese es mi punto. No, ese es el punto. Esto es energía. Mira, hay mucha gente que no me sigue en la actualidad, sobre todo los que están llegando a este podcast por primera vez. Si me lo permitas, Fer, puedo hacer una lectura de esto que es corta. Vale, me parece correctísimo. Puse México, terremotos, atracción y energía. Ese es el título. Y abro. Yo soy un hombre de ciencia, pero también de creación. Y en los últimos 10 años de mi vida le he dedicado a estudiar los alcances, correlaciones y limitaciones de ambas. La atracción es una fuerza de vibración, una energía colectiva o personal que atrae a otro tipo de energía. Existe en la naturaleza cuando ves imanes, por ejemplo. Existe cuando te frotas el cabello con un globo, etc. El amor es atracción. Tú mismo como ser humano experimentas eso todos los días, cuando ves los ojos de tu hijo o de tus seres amados, o cuando vas a un concierto y te sientes en esta energía eléctrica en el aire. La ciencia diría que solo somos dos organismos vivos atraídos por sustancias químicas en nuestro cerebro, pero tú y yo sabemos que hay algo más. Hay historias, recuerdos, ideas en común, energías compartidas convertidas en memorias y significado. No, no es una ley de atracción, ya que no puede replicarse científicamente en un laboratorio, como la creatividad, pero está presente en todas las fases de nuestras vidas. Esa energía la presentimos como un sexto sentido. Sentimos miedo, sentimos emoción, intuición. La energía que nos rodea transforma a nuestro entorno, convive con nosotros. Algunas plantas y seres vivos mueren cuando esta energía es lo suficientemente dañina. La creatividad es pura atracción. Una suma de energía, datos, señales, tendencias e ideas que sintetizan una nueva hipótesis creativa. No soy un fanático de la ciencia, sobre todo cuando estudias la historia de la misma y entiendes cómo funciona, quién la escribió, quién la patrocina, quién la borró. Pero lo que se vive cada año en México y la Ciudad de México es un terror colectivo, traducido en energía. Un déjà vu energético. Un recuerdo doloroso. Un trauma que sentimos en el alma. Un pánico que experimentamos en el cuerpo. Un pensamiento masivo que revive y genera energía que como imán atrae energía. ¿Qué es un terremoto? Movimiento y energía liberada. Por ende, querido ser humano, no descartaría del todo la hipótesis de la atracción, no de su ley. Yo sí trataría de explorar el concepto y su relación con los fenómenos que vivimos, porque mucho más profundo de la racionalidad científica, por ahora su postura es desacreditar, más que eso, la explicación es coincidencia, el mundo es mucho más que eso. Son todos sus fenómenos. Y me queda claro que la energía existe, así como la manifestación de la misma. Como le dije al inicio, soy un hombre de ciencia, pero también de creación. Y créelo, que desde esa óptica, la lectura del mundo es mucho más rica, completa, correlacional y fascinante. Ese fue el texto que puse. Bueno, aquí es donde otra vez quiero entrar, porque yo fui un espectador en esta situación. O sea, el meme de Michael Jackson comiendo palomitas, ese fui yo. Y me encantó que todo el tiempo hablaste de energía. Nunca dijiste, esta es la ley de atracción, cerremos los ojos y hagamos otro temblor, ¿no? O cerremos los ojos y hagamos que México gane por fin el cuarto partido. Tampoco. O sea, fue un tema de, hay energía, no la comprendemos, no la cuantificamos todavía, porque fuera de las leyes científicas que hablan de la energía, por ejemplo, de la energía eléctrica, la energía tal cual, no hay como esta energía, o al menos no desde el punto de vista de la ciencia, cómo cuantificar o analizar esta energía. Por lo tanto, la ciencia lo rechaza, lo cual se entiende porque la ciencia está construida a base de hechos. Pero también es una realidad que la ciencia no está creada en realidad para solo responder preguntas, sino la ciencia también en su origen fue creada para cuestionarse cosas y a través de ese nuevo cuestionamiento de preguntas, pues encontrar las respuestas o encontrar los posibles caminos que te llevan a esas respuestas, que para la ciencia tienen que ser replicables, lo cual está bien porque son los criterios de la ciencia. Pero me encanta porque en estos fenómenos que hemos vivido e incluyo la pandemia, la gente se dividió en eso, entre los que creían en la vacuna y los que no creían. Y eso me encanta, la palabra creer, porque siempre la usamos, o sea, en todo es, no importa si la ciencia te enseña facts o hechos de que la vacuna te va a ayudar, todo se trata de lo que tú creas. Entonces, si tú no crees, aunque haya evidencia que la vacuna te ayuda, pues tomaste la decisión de no vacunarte y está bien, o sea, es como tu creencia. Entonces, me encanta cómo este mundo se divide entre los que aman la ciencia y la defienden como, como de verdad, como a capa y espada, y los que se van hasta el otro extremo. Y creo que algo que, al menos a mí me quedó claro, y esa fue mi perspectiva, en tu post no estás proponiendo irse de un lado o irse al otro. Es como, oigan, está bueno la ciencia y está bien que tengamos validación del conocimiento, réplica del conocimiento, transmisión de ese conocimiento, pero también está bueno que hay otra parte que no conocemos y que está bien que no conozcamos, porque nos permite seguirnos haciendo preguntas, pero que esa cosa que no conocemos, al no conocer cómo funciona realmente, pues puede ser y puede no ser. Es como el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, abres la caja y está el gato o no está, no lo sabes, porque es una paradoja. Entonces, eso me encantó. Y otra cosa ya para terminar mi primer comentario, me encantó como las personas, las que estaban, digamos que en contra, defendían a la ciencia diciendo que, ya mezclando cosas como, es que la probabilidad y la estadística, cuando estoy segura que no han hecho ni una fórmula en su vida de probabilidad. La copiaron en Twitter. Entonces, y no está mal, o sea, no estoy diciendo que todos tendríamos que estudiar probabilidad estadística, estoy diciendo que, que nos aterra pensar en esas posibilidades. O sea, yo lo que leía en las personas que estaban en contra, más que argumentos, era miedo. Era como, como te digo, como en la edad media, era como, no, cállense, no existe la puta energía, la pendeja energía, son creencias de gente estúpida, ¿no? O sea, era como, ni siquiera era defender con buenos argumentos, sino como apagar un fuego que se estaba incendiando y que ellos querían venir a apagarlo con una chamarra, ¿no? Era, eso me llamó la atención, que, 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 que sus argumentos se leía, que venían desde el miedo, desde el, no, 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 renuncio. Y algo, y ahora sí acabo con esto, John, que yo te decía que me sorprendía esa superioridad moral, ¿no? De la gente que asegura no creer en el pensamiento mágico, ni energético, ni nada. Y yo pensaba, estas personas, que están así de enojadas, porque además se enojaron, nunca le han soplado a un pastel, nunca han ido a un ritual como a un concierto, una boda, un velorio. Creo que todos al final del día, en algún momento de nuestra vida, sin pensarlo voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, hemos expresado nuestro pensamiento mágico, o nuestro pensamiento energético, o nuestro pensamiento místico de alguna forma u otra. Entonces creo que eso no debería ser motivo de vergüenza, porque al final del día somos más que lógica y ciencia, somos más que átomos, somos más que una disciplina, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está mi punto. O sea, eso es como, no lo he resuelto, simplemente pienso que no deberíamos negarnos y cerrarnos. No estoy diciendo que volques tu vida y ahora te avientes el tarot y tomas decisiones con base en eso, tampoco, pero creo que esta cerrazón, pues no creo que nos llevan ningún buen término. 100%. ¿Sabes? Mira, es verdad que cuando más tiempo vives en este planeta y has visto más lunas y soles, has coleccionado más lunas y soles, más conocimiento y apertura tienes. Yo también, Fer, fui un ser ortodoxo. Deja de fin ortodoxo por si hay un problema de definición. Los ortodoxos tienes dos maneras de entenderlo como objetivo o como persona. Como objetivo es que sigues fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría. Y esta la tomas como lo más adecuado o determinado en un determinado ámbito. Yo fui ortodoxo y la ciencia fue mi estandarte. Por eso abrí diciendo yo soy un hombre de ciencia y la razón por la cual te vuelves un hombre de ciencia es que cuando llegas a tus 15 años, 20 años de vida en el planeta y tienes acceso al conocimiento científico del mundo, dices ¡Vualá! Muchas de las ideas mágicas son expresadas ahora a través de datos, a través de experimentos. Y ese mundo, en términos de explicación, llenaba mi mundo. Claro, es que yo, eso tocas un punto muy importante. Es verdad que hay muchas cosas que como humanidad hemos creído que creíamos que eran mágicas y luego se comprobó con la ciencia de, ah, oye, no es que se te suba el muerto, amigo, es que tuviste, ¿no? X, X cosa. Pero la ciencia se ha equivocado históricamente. Exacto, pero también tenemos que ver esa antítesis o esa contraparte donde, oye, los científicos en algún momento creyeron que teníamos tres hélices en el ADN y ya después dijeron, ah, no es cierto, son dos, ¿no? Y está bien, o sea, porque justo eso es parte de la ciencia. El ensayo y error es parte del método científico. Y de repente como que ya no, ni siquiera se permiten explorar nuevo conocimiento. Esa es mi crítica de la ciencia. Hubo un momento donde la ciencia creía que el planeta Tierra era el centro del universo y todos los seres humanos que vivieron en ese contexto lo creían. Ese era el pensamiento ortodoxo del momento. Sí. Hoy el pensamiento ortodoxo del momento es que la ciencia solo ha servido para un fin, explotación comercial y no se ha atrevido a buscar nuevas cosas. ¿Qué recuerdas masivamente que haya ocurrido en los últimos 15 años en términos científicos? Únicamente la vacuna y casi como una mera acción desesperada de reacción. Pero bueno, por eso yo ya no puedo ver solo el mundo de forma ortodoxa, porque a lo largo del camino he coleccionado momentos inexplicables, he sentido la fuerza de múltiples formas, en amor, en cuidado, en miedo, he visto fenómenos masivos ocurrir. Y de repente cuando estamos en la Ciudad de México, porque a pesar de que no vivimos en la Ciudad de México, nos ha tocado todos y cada uno de los temblores desde 1985. Cada vez que nos toca ir a la ciudad por alguna razón de reuniones o algún proyecto, tiembla en esa dimensión. Así que no nos hemos perdido de ni una de las funciones teatrales tectónicas. Que la Tierra nos ha ofrecido. Sí, es una experiencia impresionante y dolorosa. Y no puedo explicarlo únicamente a través de la ciencia, sobre todo cuando fuimos testigos, durante los últimos cuantos años, desde el 85 para acá, que básicamente ha sido mi vida, he visto como más de 20 millones de personas en simultáneo están vibrando en la misma capa energética, pensando en las mismas ideas, sintiendo el mismo miedo, que les duele la misma cicatriz. Y de repente, ¡voilá! Un déjà vu, un loop. Y eso, perdonen, en este tiempo, es razón suficiente para comenzar un estudio de exploración. La conclusión, yo no concluí nada, lo puse como una hipótesis creativa. Es como, oigan, ¿tenemos datos suficientes de los últimos años como para atrevernos a explorar y ver el mundo desde otro punto de vista que no solamente sea el científico? That's it. Pero llegaron todas las olas ortodoxas de personas y está bien, Fer. O sea, al final del día, creo que esta primera entrada sobre la creación viene, y eso sí me trajo como si saco una estadística, de todos los comentarios que hubo, y hubo en LinkedIn y en Facebook, básicamente, en Twitter, no lo tomaron en cuenta, no tuvimos reacciones ahí, pero LinkedIn y Facebook fue brutal. Puedo decir que el 80% de todos los comentarios eran personas que se abrieron a la posibilidad. Pero ese 20%, de ese 20, había un 8% muy radical. Ahora, esto no es un dato como para decir, claro, esto es lo que piensa el país completo. Claro, el Inegi dice. No, pero me deja saber, y eso sí me da miedo, que ese 8% radical provenía de fuentes creativas. Es decir, eran diseñadores o participaban en la industria creativa. De alguna forma. Exacto. Y eso me preocupa, porque si no has vivido con esa intensidad tu creación y no te permites la hipótesis de dudar de la creación o explorar más allá de la creación y sigues abrazando en términos de ciencia todo lo que haces, ¡guau! Sí hay algo que tenemos que hablar. Así como hablábamos que hay una falta de cultura digital que en verdad nos enseña a utilizar las herramientas de tecnología que tenemos a las manos, creo que esta es también una falta de esta cultura, no sé si llamarla, energética, espiritual, etcétera, que nos ayude a tener otro filtro que le agregue colores a la experiencia de la vida. Y sabes, simplemente porque como bien lo mencionas, es una arista más de lo que es el ser humano. O sea, hay una parte y hay muchas cosas que la ciencia todavía no descifra, no descubre, no conoce e insisto, o sea, como ceroes humanos somos más que átomos y explicaciones científicas. Sí somos eso también, obviamente hemos logrado entender mejor nuestro organismo, pero cuántas cosas todavía hay indescifrables, por ejemplo, de nuestro cerebro, de cómo funciona la mente, de qué es lo que hace que tengas este respiro de vida por primera vez, ¿no? Sabemos cómo funciona desde la biología u otras ciencias y está muy bien, nos ha ayudado, insisto, a entender, pero hay muchas cosas y de hecho hubo un tuit de la UNAM, ¿no? Que justo al principio muchos pensaban que era fake y después se verificó, pero en Twitter lo borraron y en Facebook lo dejaron, que hablaba sobre, oigan, si es cierto, tienen razón, está muy cañón que haya una coincidencia de fechas, pero si vamos a investigar está bueno porque la ciencia, pues a eso se dedica, a resolver preguntas e incógnitas, entonces dijeron, sí vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con seriedad, con metodología y bueno, como apertura, yo dije, va, pues de eso se trata, o sea, no estamos diciendo que ahora la ciencia se tira a la basura y todo se explica a partir de nuestra corazón. No, para nada, sigo siendo científico, sigo abrazando la ciencia, solo que ahora está complementada y quiero dejar una cosa en claro, yo nunca hablé de manifestar por magia y ya, o de hacerse rico o provocar un terremoto manifestando y ya, eso no, para mí es un acto completo de congruencia mental, física, emocional, energética y las acciones que hacemos todos los días. Lo que puse en la mesa es que ese día en particular fuimos 20 millones de seres humanos repitiendo emocionalmente, físicamente, energéticamente, mentalmente, físicamente, hasta hicimos un simulacro y esa energía contenida provocó un loop que probablemente sacó todo nuestro daño, miedo, cicatrices, todo eso que hemos almacenado y que probablemente al ser esto un imán, el planeta es un imán, haya atraído y generado ese fenómeno que sí se logra explicar con la ciencia. O no, y eso es lo interesante, que siempre hay este o no, o sea, igual fue esto o no, pero es interesante remarcarlo, es un hecho, claro, si lo comparamos desde el ente geológico, pues para la Tierra fue un suspiro, pero para nosotros fue un año después, ¿no? Claro, o sea, quien logra analizar la historia del planeta dice esto es irrelevante, lo es, claro, y lo es, como tu comentario, y lo es, pero aunque lo sea, es que eso es la parte bonita de estar existiendo en esta línea de tiempo, que aunque sea irrelevante, aunque en el macrocosmos somos nada, es relevante porque lo creemos, y eso es lo que a mí me llamó la atención de tu post, que aún así las personas no se dan cuenta que aunque no crean en la mágica, al decir creer ya están creyendo en algo, que, o sea, ¿sabes? Es como un pleonasmo de alguna forma, porque es como, ok, no crees, entonces, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué estás generando esa energía de enojo? Debería ser un vulcano, ¿no? Ajá, debería ser un vulcano que no sienta nada, porque entonces, si tú te apegas 100% a la ciencia y a la lógica, pues eres un vulcano, es decir, quien ha visto Star Trek sabe a qué me refiero, y está bien, o sea, como tú dices, no se trata tampoco de enjuiciar ni que vayan a molestar a los que contestaron en contra, ni mucho menos, no queremos provocar eso, simplemente es como resaltar cómo es que a veces lo desconocido nos provoca malestar y nos provoca molestia, y eso pasa en todo, porque al final del día abrirte duele, es como cuando estás creciendo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando pasas de niño a adolescente y que estás ahí todo deforme creciendo, a veces te duelen los huesos, porque pues se están estirando y hay cosas que están ocurriendo en tu cuerpo que estás cambiando, porque el cambio y el crecimiento siempre duele, y yo entiendo que la gente diga, yo no quiero que me duela, voy a seguir creyendo en la ciencia hasta que mora, está bien, simplemente es una posibilidad y ya está. ¿Sabes? Hay una frase fantástica respecto a esa posibilidad, creo que al final estas nuevas miradas, estos nuevos filtros, lo único que buscaba era abrir la puerta de posibilidades, muy por encima de lo que la ciencia nos ha propuesto o hasta donde puede llegar con los métodos que tenemos hoy. Al final, Fer, cada uno de los seres humanos en este planeta tiene la libertad de decidir qué filtro usar, si va a combinar algunos, si lo va a ver desde el punto de vista de la ciencia o la religión o estos fenómenos energéticos, y no es bueno o malo, eso ya lo aprendí y mucho de ti también me ha llevado ese conocimiento. Solo lo que puse fue un filtro de posibilidades y creo que en esas posibilidades lo que sí provoqué, porque el mensaje es provocador, como todo lo que hacemos o lo que hago yo, es que le provoqué al otro pensar la posibilidad de que ahora tú eres el creador de que sucedan cosas. Ojo, no que aparezcan mágicamente, ya te dije que atrás hay un trabajo de congruencia mental, psicológica, física, etcétera, de todo lo que haces todos los días, pero tú eres el creador y en las probabilidades de creer y crear puede que ocurran muchas cosas o no ocurran porque nunca te diste cuenta de ese poder. Creo que basar la vida en probabilidades, en espera de a ver si ocurren o de hechos científicos, yo decido mejor ser el creador y creo que lo que vivimos hace unos días en México con este movimiento nos dimos cuenta que somos creadores o al menos provocamos algo que ni siquiera no fuimos capaces de voltearnos a ver y preguntarnos ¿qué hicimos? ¿cómo podemos hacer algo mejor? ¿sabes? Ahí hay una oportunidad enorme y creo que se diluye la conversación ante el pragmatismo de una ideología muy puntual y no dispuesto a debatirla con otros puntos de vista Yo solo quiero cerrar diciendo que cuando pones esto y como bien lo mencionas es provocador y está bien en el sentido de como dices ¿no? abres la puerta a posibilidades pero creo que también está bueno porque hay algo que nos hace falta y ya he dicho en otros episodios nos hace falta discutir y en al menos en el español que hablamos en Latinoamérica tenemos como un poco malentendido la palabra discusión no es como en inglés está muy bien entendido que discos es vamos a hablar de un tema pero en español discutir es mucho como ah pues vamos a pelearnos y yo voy a tener la razón y tú te callas perro ¿no? y es como oye no discutir no es pelear discutir es intercambiar ideas y al final cada uno se puede ir con su misma creencia pero al menos fuimos capaces de discutir qué pasa si hay esa posibilidad y a mí fue lo que me gustó del Postion que es un espacio para discutir y no necesito convencerte de nada porque además ni siquiera es mi objetivo y la gente como decías tú el 80% discutió y discutió sabroso y discutió a gusto y hubo quien intercambió ideas de manera muy respetuosa diciendo ¿sabes qué? yo no creo yo creo que es más bien un tema de pues coincidencia o es más un tema del movimiento tal etcétera hubo quienes si fueron capaces de trascender el enojo y ponerse a discutir y eso es hoy lo que nos falta o sea si alguien entra en una discusión queriendo tener la razón ya perdió porque esto no es una guerra una batalla donde alguien se tiene que ir con la cabeza del otro en la mano esto es una oportunidad de intercambiar nuestras ideas que creo que eso es lo que nos hace mucha falta que nos han pasado tantas cosas como mexicanos como humanidad como latinoamericanos y hemos tenido muy poco tiempo o nos hemos dado muy poco el tiempo de discutir y reflexionar de a ver qué está pasando con esto 100% y me llenas de energía Fer me conmueve todo esto que ocurrió y creo que para cerrar este primer comentario yo solo quiero leer algo de una frase Epursimov o Epursimov que fue la hipotética frase en italiano que según la tradición Galileo Galilei pronunció después de abjurar la visión heliocéntrica del mundo ante el tribunal de la santa inquisición sin embargo es energía estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y siguiendo en este mismo tenor de la creación y de la adjudicación de la perspectiva de lo que algo se puede significar o no a ver voy a ir por partes hay una serie que también de la cual hemos hablado en este podcast que se llama Westworld que lanzó su última temporada hace poco entonces si no la han visto igual les sugerimos que si quieren la vean es una serie de ciencia ficción que es como una ciencia ficción del oeste por eso Westworld y plantea como todas las series de ciencia ficción o las propuestas narrativas de ciencia ficción pues planea plantea que pasaría si hubiese un mundo en el que los humanos acuden a un lugar hagan de cuenta como Disneyland pero para adultos en donde vas y las personas que habitan ese pequeño Disneyland que se llama acá Westworld pues es un mundo en donde hay puros robots pero están también hechos que parecen personas entonces tú como persona que no eres un robot vas a este lugar a hacer lo que se te pegue la gana en ese mundo idílico puedes matar a las personas violarlas pegarles tener un romance con ellas porque al final no son personas son robots y así ese es como el plot de la historia y a partir de eso se desenredan una serie de eventos algunos muy desafortunados y otros que te hacen reflexionar pero en uno de esos capítulos en particular hablan de la obra de Miguel Ángel una de las obras que es la creación de Diadamo este cuadro que seguro has visto donde al parecer hay un dios y un ser humano casi a punto de tocarse los dedos seguro lo has visto en algún momento de tu vida bueno esta 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 serie y tú te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto bueno esta serie en un capítulo habla sobre qué significa esa obra o sea y dice claro durante mucho tiempo esta obra de Miguel Ángel se entendió como una oda a la magnificencia del dios creador del hombre entonces mucho tiempo esta obra se interpretó como claro está dios creando al hombre y pues ahí está la magnificencia de este dios sin embargo en la serie en ese capítulo proponen la idea donde dicen no es cierto que dios está creando al hombre el hombre está creando a dios y con tan solo esa frase así si tienes oportunidad ahorita y si no más tarde hazlo ve a buscar esta obra en google y ahora vela a través de este filtro donde ya no veas a dios creando el hombre sino ahora ve al hombre creando a dios y te vas a dar cuenta ya de muchas cosas como pareciera que es verdad o sea pareciera de oye si es cierto para empezar y ahí voy a ir empezando como hablar un poquito más de este de este tema por un lado dios está en un cerebro por si no lo habías reflexionado o analizado a profundidad dios está en un cerebro lo cual hace referencia que dios no existiría si este hombre no lo pensara o no lo imaginara porque el pensamiento y la imaginación es el primer paso para crear cualquier cosa entonces al dios al estar en este cerebro pues se entiende que más bien es la representación de adán que lo está creando a él y no al revés luego tenemos otro tema que es muy importante es muy sutil pero si es notable que adán no está extendiendo su dedo hacia dios o sea el dedo de adán o del que juega el papel el papel de adán en esta obra está apuntando un poco incluso hacia abajo el brazo lo tiene hasta un poco doblado en comparación con la extensión que está teniendo dios tratando de tocarlo exacto porque esto se entiende o se explica o así lo explican en el episodio de westworld que dios quiere existir y necesita adán para eso si fuese al revés entonces podríamos decir claro dios está creando adán pero en realidad no además otra cosa importante es que adán está en un plano terrenal pero dios insisto está en el cerebro nace en la mente en la imaginación un constructo del ser humano por lo tanto la creación de adán es dios además de todo esto que estoy diciendo que eso ya no lo dicen en westworld pues si a lo largo y hablando de este tema de la ciencia o no ciencia si ha habido como muchos rumores porque no son confirmaciones sobre que pues michelangelo miguelangelo como le queramos decir había muchas cosas que estaba en contra de la iglesia de hecho no creía tanto en eso entonces cuando le piden que haga esta obra pues por eso se entiende que él dejó como estos señuelos como un poco para como para dejar esta no sé rebeldía o esta provocación ahí me quiero quedar en un segundo porque ya sabes que soy un provocador o sea miguelangelo bueno como bonarroti era el nombre como era conocido en italia o sea es un tipo que no solo plasmaba arte sino que él tenía habilidades de todo tipo era arquitecto era diseñador que eso fue mucho de ese tiempo del arte no era solo artista de una cosa era multidisciplinario o sea exacto polímata que le llaman exacto que mucho lo hemos platicado cuando hablamos de generalismo en alguna edición de los podcast él era arquitecto escultor pintor poeta renacentista y además inventor hizo muchos grandes inventos que plasmaron toda la obra que él venía haciendo y ciertamente la idea de la religión no machaba tanto con él pero necesitaba dinero Fer y eso es triste pero necesitaba dinero y fue esta gran institución que lo contrata para uno de los actos publicitarios más importantes de la época gran campaña es una campaña denle un canes a este hombre no había televisión no había radio no medios impresos pero si podían construir cosas vamos a construir una casa espectacular con un gran fresco en una bóveda que le llamaron Capilla Sixtina y este hombre a través de su pensamiento creativo le encargaron retratar una de las escenas básicas del libro de Génesis del Antiguo Testamento y voilà y frente a sus ojos al mismo tiempo se burla de ellos entonces por un lado la iglesia queda muy bien es como oh wow si esto queríamos Dios omnipresente creándolo todo pero en el fondo lo que pone aquí la creación de Adán es la creación de Adán ¿sabes? es Adán no más bien es ajá exacto cuando dicen la creación de Adán no es que Dios lo creó es increíble porque en esa mensaje es no lo que Adán creó exacto eso es provocador puro estoy emocionado estoy vibrando porque mira no voy a decir que toda la historia de la humanidad se basa en un fresco que pintó un italiano no quiero llegar a ese punto pero lo que quiero es cómo se mira una obra que era el estatus quo de todos que era justamente este pensamiento ortodoxo que todos decían oh sí ya vi de qué se trata la obra pero ahora vela con estos ojos que te ha platicado Fer es el hombre no me refiero al hombre como sexo la humanidad como la creadora del todo el hombre Dios y esa postura a mí me cautiva es es justamente el punto que hoy necesitamos explorar la capacidad del hombre para poder crear resolver llevar a otro nivel lo que tenemos hoy como experiencia humana y poder cambiar los problemas que tenemos hoy a partir de las herramientas que tenemos veo la ciencia como una herramienta veo el pensamiento religioso como una herramienta pero nunca como un pensamiento totalitario de cada una de estas herramientas y creo que en función Fer si logramos un día estar debajo de esta capilla sextina y lo vamos a estar definitivamente cuando veamos hacia arriba y volteamos a ver ese encuadre de nuevo creo que el poder el empoderamiento que te da como ser humano esa obra es brutal y si logramos despertar o tener hambre en eso en los humanos sería fantástico es que eso es lo que a mí me entusiasma porque además algo importante ya como ya saben la gente cuando se clava ya empieza a decir y ya vieron que en la esquina tu perierna me encanta me encanta cuando alguien se pone en ese nivel de ser geek o de analizar bueno pues ya obviamente esto ya no lo dijeron en el capítulo de Westworld pero cuando ya otras personas lo han revisado resulta que Dios en ese cuadro se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro que durante mucho tiempo se creía que el hemisferio derecho era el que estaba relacionado 100% con la imaginación la magia el arte la locura y eso también es otro señuelo hoy ya sabemos otra de las cosas que la ciencia ya descubrió la neurociencia ah no es cierto el cerebro es una integralidad y no es cierto que esté dividido tus creaciones en un lado o en otro si tu cerebro si tiene forma y esa figura donde pareciera que está dividido pero al final es una integralidad no es como que ok es una máquina orgánica increíble entonces al final del día porque trajimos esto hoy a la mesa pues porque depende del filtro con que mires algo es lo que tú vas a observar o analizar o interpretar de eso por eso entre más lentes colecciones entre más filtros tengas pues vas a tener quizás no la foto completa porque eso nunca lo vas a lograr porque es muy poco el tiempo que pasamos vivos en esta tierra si para trascender ese nivel está muy difícil exacto ni siquiera los que han dedicado su vida al estudio lo han logrado pero si garantiza que tengas una amplitud un espectro mucho más amplio del que tienes al solo creer una cosa y esto me lleva a este punto personal que lo voy a hacer público aquí hasta hay amigos que creen no es cierto con mucho respeto yo no quiero hacer esa broma pero quiero poner las cosas muy serias hasta antes de esta conversación de este choque de esta tesis y antítesis que vivimos en estas conversaciones online y este fenómeno físico llamado terremoto yo desacreditaba cualquier pensamiento basado en Dios por la ciencia ¿sabes? o sea era lo que te dije al inicio soy un hombre de ciencia y es como ya déjenme pensar pero ahora cuando contemplo el verdadero mensaje de Miguel Ángel el verdadero mensaje que se ha descubierto que logramos capturar a través del lente que estamos viéndolo hoy si creo en Dios y no creo en el Dios que está extendido con sus manitas y que tenemos que ir a rezar todos los domingos y a dar no, no a ese Dios no creo en Dios y Dios existe porque lo creamos nosotros mi pregunta es a que Dios estás entregando tus sueños tus proyectos tú ay es que si Dios quiere es si tú quieres tú eres el creador de Dios y esa esa creación al momento que la gente cree en eso lo hace existente el tema ahora es qué cosas queremos crear y que significa algo para alguien y que esa idea esa hipótesis esa nueva forma de crear una compañía o resolver un problema o a través del arte inspirar a alguien esa creación tenga la potencia suficiente como la tuvo el pensamiento de Dios para provocar para inspirar para mejorar lo que antes ya estaba por eso creo en Dios creo que a partir de ahora este poder que me he dado que tenemos como humanos yo sí lo voy a utilizar y yo sí voy a crear dioses ideas proyectos que signifiquen algo para alguien y que esa creación ayude en lugar de solo dormir tu capacidad creativa creative talks podcast con Fernanda Rocha y John Black John y para cerrar con un broche de oro este episodio que la verdad has disfrutado muchísimo voy a confesar una cosa es ¿saben qué? ¿saben qué? es un capítulo de confesiones sí no pero ya lo he confesado otras veces pero si es la primera vez que nos escuchas pues te vas a enterar yo todo el tiempo desde que aprendí a leer y vi que tenía esta gran capacidad de creer y de crear me di cuenta que entré como en una depresión ¿no? porque me dio mucho gusto aprender a leer porque era como wow los libros y las historias pero al mismo tiempo me deprimió porque dije ¿cuántos libros voy a poder leer toda mi vida? y me di cuenta que pues no ya hicieron el cálculo y son no más de 3.500 sí y eso tendrías que empezar a leer desde los 10 años y no parar de leer nunca 3.500 es muy poco si yo comenzara hoy o sea imagínate ustedes lectores si hoy comenzaran probablemente solo nos alcanza para leer 1.500 ándale algo así entonces como que pues me dio mucha tristeza y me sentía a la vez culpable o sea cuando compraba un libro y todavía no acababa el libro en turno pues me sentía culpable porque decía no ¿cómo es que estoy pensando en comprar un nuevo libro si no he terminado de leer los otros dos que tengo en casa? sin embargo afortunadamente me enteré de una cosa que todo fue porque yo sigo a Nicolás Taleb que es un escritor del cual también ya hemos hablado acá y que en Bookshake hemos reseñado algunos de sus libros Bookshake es un podcast que hacemos una vez al mes por si también no lo conocías acá ya te estás enterando Bookshake bueno entonces él hablaba sobre la antibiblioteca aunque muchas personas no les gustó el término porque decían a ver Nicolás Taleb ¿cómo que una antibiblioteca? porque lo que decía Taleb es que la antibiblioteca es comprar libros o tener libros de otras disciplinas y conscientemente que igual no las vas a leer pero para recordarte todo el tiempo que el conocimiento es tan vasto que pues ni te va a alcanzar la vida para eso básicamente esa era la idea de Taleb lo cual dije sí me siento así pero hay otra cosa que se llama Sundoku sí los japoneses un Sundoku es a ver vamos a empezar para definir qué es eso de Sundoku bueno es como bien lo mencionaste ahorita John es una palabra que tiene su origen en el Sund que significa apilar y el Doku que significa leer entonces el Sundoku digamos que es como una apilación de libros o de material de lectura es un hábito de acumular libros que no puedes leer básicamente en términos concretos sí entonces este Sundoku pues apareció por primera vez esta palabra en 1879 según el escritor Mori Senso en donde bueno pues se trata de un maestro que tiene muchos libros pero no los lee y era una especie como de burla una especie como de señalamiento pero en realidad en Japón la palabra no tiene un estigma o sea este hombre Mori Senso fue quien le dio como esa connotación negativa pero originalmente en Japón la palabra no tiene ninguna cosa mala o una connotación negativa entonces este Sundoku es ok está bien que tú compres libros y acumules y seas consciente que no los vas a leer de hecho hay ejemplos como el italiano Humberto Eco que se dice que tenía una colección de más de 30 mil libros brutal y él decía que él clasificaba a las personas que lo visitaban en dos grupos unos eran los que decían wow profesor Humberto Eco cómo es que tiene aquí todos estos libros cuántos de estos libros ha leído y otro grupo que era de acuerdo a las historias que cuentan una minoría muy pequeña que comprendía que tenía todos esos libros no porque hubiera leído todo eso sino porque deseaba leer tanto más y eso me inspiró porque dije claro o sea al final del día si seguimos comprando libros es justo por al menos en nuestro caso o estoy hablando por mí es porque intento como tener esta apertura de la que hablábamos al inicio de leo no solamente de mi ramo o de lo que a mí me interesa sino leo últimamente estoy muy clavada leyendo filosofía o leyendo otro tipo de disciplinas justo porque me doy cuenta que entre más lentes pueda tener o reflexionar a través de ellos pues voy a poder tener una visión más completa de una imagen y me dio alivio o sea lo que quiero contar con esto con esto del Zundoku me dio alivio porque dije bueno en el fondo no es algo malo yo me sentía culpable porque decía es que no voy a leer estos libros porque los estoy comprando porque igual no me va a dar tiempo de leerlos pero ahora me siento tranquila porque digo claro ahora si lo veo con esta perspectiva en donde es una acumulación de personas que además han hecho un esfuerzo por sintetizar ideas ahí independientemente de qué tipo de lectura hagas o tengas o qué libros compres al final del día hay una energía ahí de un ser humano que dedicó horas o un minuto o lo que haya dedicado en escribir y plasmar esas ideas y creo que también es una forma de honrar eso o sea al final del día lo que yo pensé es cuántos de estos autores que yo tengo en estos libros ya no están pero están ahí como su alma su esencia la idea original exacto entonces me sentí tranquila pero también tengo que hacer una advertencia o sea no es lo mismo practicar el Zundoku que volverte un bibliómano eso ya es como todas manías ya es una enfermedad entonces yo creo que estoy en ese en ese limbo en esa pequeña línea entre ser una practicante del Zundoku y estoy a nada de convertirme en una bibliómana así que voy a tener cuidado pero ahora ya lo veo con esta conciencia oye este Zundoku 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 ok sí que lo somos y más desde el punto de vista digital o sea tú abre ahora mismo tu lector de libros del iPad no bueno ¿cuántos libros tienes? no ¿cuántos libros tienes? mil ochocientos mil ochocientos o sea tú sabes que no los vas a leer sí estoy consciente hay una práctica que yo hago yo soy igual que tú o sea yo tengo ahorita déjame ver mis libros tengo mil trescientos libros en este momento ¿no? de los cuales he leído probablemente el cuatro por ciento ¿no? de esa cantidad y me hace falta todos los demás y cada semana se acumulan nuevos cuando era joven iba a una tienda de la gente que no vive en México tengo que explicarlo para los que sí Sanborns en Sanborns hay una tienda donde encontrabas revistas Sanborns es una tienda que en realidad es un restaurante que tiene al lado una tienda y en esa tienda encuentras de todo o sea si un día estás si ya sea que seas un planeta de color rojo si eres extranjero o eres mexicano si un día te hace falta algo y no sabes dónde comprarlo ve a Sanborns ahí seguro lo vas a encontrar ahora es una vieja una tienda que se murió en el tiempo o sea se quedó encapsulada en los años ochentas en términos de la arquitectura cómo está distribuida la tienda etcétera pero lo que me gustaba de Sanborns es que tenían una actualización de libros y revistas impresionantes que siguen teniendo algunos ya la industria editorial ha evolucionado yo iba a Sanborns no a comprar revistas ni libros iba a ojear los libros a ojear las revistas porque te permitían agarrarlas con la mano y podías pasar dos horas parado enfrente de los anaqueles y darte una visión rápida sobre lo que estaba pasando en esos contenidos la razón es porque yo no podía comprarlos ¿qué te parece Fer si esa práctica de Sanborns le ponemos nombre ahora mismo así como los japoneses un día tuvieron esa desfachatez de nombrar esta actividad y le ponemos algo así como Sanborns es de no compres el libro ve y ojealo ve y dale 10 minutos o 3 minutos el tiempo que tú quieras para la exploración rápida del libro que tienes en la mano y si en verdad provoca hambre en ti cómpralo o si despertó solo un interés superficial déjalo y probablemente toma nota del autor o del libro y búscalo en internet y ve de qué va porque igual estabas abandonando algo que en tu criterio tal vez era bueno que lo tomaras la práctica del Samborscu es en lugar de comprar y tener estos libros que te lo juro que cuando te mueras todo eso lo van a tirar en la basura y lo van a vender por kilo preocúpate por tener los libros que si van a aportar algo para ti una curación importante a través de esta actividad Samborscu mira yo hay una frase que seguro quienes usan tiktok o estas plataformas ya conocen que es es guapo o solo es güero y esa pregunta la aplico en todas las cosas de mi vida a partir de que la conocí Madres a mí me la aplicaste no 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 todavía no te conocía así no si hoy la aplicaras no 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 pero a qué me refiero con esta obviamente esta pregunta nace de que que a veces ensalzamos a la gente porque tiene ciertas características físicas no entonces tú podrías decir que una persona tiene ciertos rasgos pero solo por ser guapo por ser guapo perdón por ser güero ya dices ah no está bien guapo no pero vean cómo estoy usando esta analogía para llevarlo a otros ramos o partes de mi vida cuando yo voy a comprar un libro me hago la misma pregunta es como este libro es bueno o solo es güero no y cuál sería el equivalente o solo es güero es este libro es bueno o nada más porque está en los bestsellers de moda o este libro cada quien hará sus propias comparaciones pero algo que yo estoy haciendo últimamente es si este libro habla de lo mismo que yo estoy hablando o si me confronta o lo aborda desde otra perspectiva y en esta fase de mi vida en la que estoy me voy por la segunda opción si ese libro reta lo que estoy pensando ahora o lo complementa desde otra perspectiva entonces le digo que sí y bienvenido a la biblioteca pero ese es mi filtro cada quien tendrá el suyo pero yo sí creo que este tema del zundoku nos alivia a muchos de tener muchos libros y no leerlos pero tampoco caer en el insisto en esta manía o la bibliomanía que ya es como que ya quiero todos los libros ya te volves un acumulador y sales en el programa de acumuladores en 10 años ya les dije Samborscu es la campaña que tiene que hacer muy bien pues ya está John creo que esto fue un buen momento un buen tema para cerrar y hemos llegado al final de este episodio nos aproximamos a la fiesta de celebración de aniversario 200 no es aniversario qué palabra hay que inventar para cuando cumples videosiario sí algo así bicentenario no lo sé no lo sé pero vamos a cumplir 200 episodios no sé no sé si ya lo habíamos comentado seguro lo vamos a comentar ahí estando en vivo pero cuando John y yo creamos este podcast nos pusimos una meta y la meta fue bueno vamos a darle vamos a hacer este podcast porque además ustedes tienen que saber que cuando John y yo decidimos hacer algo siempre pensamos como a largo plazo de bueno ok este es el episodio 1 pero cuál va a ser el episodio 500 o cuántos vamos a hacer y la idea o la meta que nos pusimos fueron los primeros mil así se llama la meta los primeros mil por lo tanto llegar al hito de los primeros 200 por un lado nos acerca esta meta de los mil pero también nos acerca a ustedes físicamente porque no nos hemos sentido mucha gente nos conoce por voz pero nunca nos ha visto en persona y viceversa nosotros más porque nunca los hemos escuchado ni siquiera entonces aprovechando que ahorita ya se puede convivir un poco más físicamente hemos decidido hacer esta celebración 200 en Ciudad de México lamentamos que no pueda ser en otro lugar por ahora pero no se preocupen después tendremos otros eventos en otras partes de México y de Latinoamérica si totales Colombia por ejemplo Chile Chile etcétera ya les iremos avisando pero bueno primero va a ser este momento va a ser en Ciudad de México el 13 de octubre del 2022 va a ser físico vamos a grabar un episodio en vivo con ustedes con quienes vayan todavía está abierto el registro aunque el cupo es limitado pues si queremos que las personas tengan oportunidad de registrarse de contarnos ahí un poco hicimos un formulario donde les hacemos algunas preguntas para conocerles un poco más y bueno ahí está en nuestras redes sociales lo hemos compartido así que esperamos verlos en esta celebración y si no pues verles más adelante porque si es nuestra intención comenzar a tener más contacto con ustedes y hablo del contacto no sólo de emitir este podcast cada semana sino de conocernos más de entendernos más de complementarnos más porque al final creo que después de 200 episodios hemos creado una gran comunidad nos los han hecho saber aunque a veces de manera muy tímida en mensajes directos a veces en audio a veces en mails pero agradezco que haya sido así entonces es muy emocionante para nosotros llegar a este episodio número 200 coincido totalmente contigo y te agradezco tú que estás escuchando este podcast la que nos dediques esta línea de tiempo que nunca vas a recuperar y esperamos haber traído valor puro para tu time life gracias por estar acá yo fui John Black yo soy Fernanda Rocha no olviden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro newsletter de BlackBot que se llama Cápsula que por cierto hoy se emite sabemos que es cada 15 días pero pues dado los acontecimientos que ocurrieron esta semana lo retrasamos un poco pero hoy se lanza junto con este episodio nos vemos en el futuro bye escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta chau 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 chau